Todo bien a Ushuaia, la meta es llegar a Ushuaia y volver, en marcha, ¿no es cierto? Bien, y hacer el viaje de ida y de vuelta a Garnetalcón. Bien, ¿y cómo surge la idea, cómo surge hacer este viaje? Es lo tuyo. Hace unos 20 días por ahí le comenté la idea de viajar, de hacer un viaje, pero por ahí programarlo para el año que viene y bueno, Franco por ahí quedó un poquito más apurado, me dijo, bueno, salimos en 15 días y acá estamos ya a dos días de salir. Así que, bueno, eso es. Bien. Nos cuentan un poco las características del tractor, no sé si era de alguno de ustedes, de algún amigo. Sí, el tractor es de Marcelo Goreto, que bueno, lo donó para la ocasión, digamos. Y bueno, es un tractor, el primer tractor argentino de la industria nacional, que fue medio, ¿cómo va a decir? ¿El precursor del tractor? Claro, porque es medio especial, es monocilíndrico, es un motor grande, pero de un solo cilindro, entonces por eso tiene este ruido característico. Claro. Y bueno. Sí, es el único. Ya quedan pocos, sí. No hay prácticamente estos tractores. Así, monocilíndrico, tiene 10.500 centímetros cúbicos, o sea, sería casi como 8 autos, digamos, familiares. Claro. Esa es la característica particular, que es monocilíndrico. Bien. Chicos, si tienen planificado hacer unas horas por día, ¿cómo están planificando el viaje en cuanto a que, bueno, lo que vemos obviamente, sentaditos y no hay muchas más comodidades, ¿no? Sentado y con sombra. Pero sí, la idea es poder llegar a ser unos 200 kilómetros por día. Tampoco vamos a ir acelerado, para ir, hay que disfrutar un poco del viaje, de los lugares que vamos a cruzar, por el sur sobre todo. Y bueno. Sí, no, no hay ninguna carrera. No, no, no. O sea, por ahí hacer esta parte, sí, hasta Junín de los Andes, más o menos. Claro. Que es la parte más calurosa y después, sí, hacerlo... Relajado. Tranquilo. Pero de acá hasta Junín, le vamos a meter seguramente 200 o más por día. Claro. ¿A qué, cuántos kilómetros por hora va este tractor? Y estamos entre los 20, estamos haciendo unas modificaciones de rodada, ahora por eso está medio inclinado, pero calculamos que vamos a poder viajar a 23, 24 kilómetros. Claro. Así que... Constante, ¿no? No va a haber mucho para parar, a mirar, acá va a haber que darle para hacer 200 por día. Claro. ¿Y en cuánto tiempo piensan hacer la travesía? Por ahora disponemos de unos 20 días. 20 días. Totales, digamos. Y bueno, nos volvemos, llegamos hasta donde llegamos, nos buscan, volvemos a San Carlos y al tiempo que se pueda, después de otros días, iremos y llegaremos al sur y volveremos entrando, empezamos a subir. Claro. ¿Le hicieron algún tipo de modificaciones al tractor con, no sé, con alguna tecnología un poco más avanzada o algo como para que ayuden en el viaje? No sé si llevan algún tipo de GPS o algo de tecnología, digamos, como para ir ayudándose. Sí, sí, eso sí. Un GPS, más de todo para guardar los trayectos, las distancias, el tiempo y demás. Y tenemos una tablet, un iPad y bueno, el celular para ir subiendo fotos y demás. Claro, y compartir un poco con la familia, ¿no? Lo que es la travesía. Hicimos ahí en Facebook, hay una página que se llama Pampa Argentino, y ahí vamos a ir subiendo fotos a medida que vayamos teniendo y conectividad, que supongo que una buena parte no vamos a tener. No. La única modificación que le hicimos a Mecánico es el ruado. Claro. Para poder, por ahí, no tanta velocidad, sino más vale... Que vaya el motor más aliviado. Menos vueltas, menos revoluciones y que sea más placentero, porque más aceleración, más ruido, más vibración, más todo. Claro. Así que bueno, esa fue la única modificación mecánica. Y la cabina. Y la cabina que hay que llevar un poco de provisiones también. Sí, sí, sí. Y aparte tenemos el carro atrás que es donde va todo el equipaje, la parte de campamento, combustible. Llevamos una moto también de apoyo. Ajá. Por las dudas. Y eso es todo. Bien. Hablábamos un poco fuera del micrófono que ya tienen programados, al menos, gente que lo va a estar esperando en Hessler y en Galve, ya un asadito por lo menos programado hay. Hay. Y en Canea de Gómez también, gente de Córdoba que nos llamó, sí, que nos esperan con un asado. Y bueno, supongo que se va a ir sumando gente con esas propuestas, digamos. Ya nos llevan combustible también. Esta gente de Córdoba nos ofreció combustible. Se van a ir sumando, dice. Sí, por medio de los medios, que la gente tome conocimiento. Cálculo que, aparte, constructores de estos ya no se ven más. Y era muy particular, entonces no van a poder, supongo. Porque conocemos gente, de hecho hemos realizado entrevistas de personas que realizan ese tipo de travesías, pero, no sé, en casas rodantes, con vehículos mucho más acondicionados. Sí, es lo que hablábamos con Franco, que, bueno, de ir en moto, sí, fue medio que falta la moto, no van a tener. Es más fácil de ir, sí. Claro. La camioneta, pero y bueno, entonces la idea era hacer un poquito el desafío, y a nosotros particularmente nos gusta este tractor. Claro. Y pusimos en marcha más de 100, con Franco acá. Más de 100 de estos tractores que hace un par de años yo los comercializaba y, bueno, y él los ponía en marcha, por eso que los conoce tanto. Claro. Bueno, así que, digamos, en cuanto a conocimiento de la herramienta que los va a llevar. Sí, llevamos todo. Tienen todo. Bien. La salida es simbólica también aquí de San Carlos Sur, para la gente que los quiera acompañar el viernes o que les quiera venir a tomar una fotografía. Sí, por supuesto, el viernes a las 18 horas vamos a estar frente a la plaza de San Carlos Sur, bajo el arco. Bien. Y bueno, iremos, es una especie de salida simbólica, digamos, porque para que la gente pueda ir, pueda ver y después seguiremos viajes, iremos hasta Galve, tenemos amigos allá, de paso nos espera el asado, y de ahí salir después del sábado a la madrugada, 5 de la mañana cuando aclarezca, porque únicamente se puede viajar de sol a sol con una máquina agrícola. Claro. Ya tenemos, está patentado con seguro el permiso de vialidad hasta Neuquén por ahora. Claro. Y después van a tener que ir parando, bueno, en hospedajes, obviamente, en los lugares que vayan encontrando. Esta primera etapa que va a ser la más calurosa. Calurosa, sí, por ahí vamos a parar en hospedajes, en hoteles y después campamentos. Pero tranquilos, allá al sur es mucho más agradable para acampar. Sí, allá al sur la idea es acampar todo el tiempo. Bien. Bueno, chicos, suerte, la familia apoya, tiene un poco de miedo, ¿cómo fue la reacción? Sí, no, no, lo tomaron bien. La mía en particular contenta porque le avisé unos días antes que me iba a ir. Generalmente aviso un día antes o cuando vuelvo. Claro, esta vez por lo menos fue con anticipación. Tenemos que agradecer eso a la familia que nos apoya, a todos los amigos que nos ayudan. Facu, mi hijo, Maxi, Mariano, Marcelo que donó el tractor, Boresto, René Martínez que siempre colabora con algo y, bueno, hay mucha gente que... Y bueno, desde ya le agradecemos. Claro. No queremos olvidarnos de nadie, pero bueno, se sumó el padre de Leo, mucha gente que nos da una mano ya sea trabajando o ya nos dieron contactos de más lejos como para que llamemos y demás. Bien. Por cualquier eventualidad o lo que necesitemos. Seguro. Bueno chicos, suerte y los vamos a ir siguiendo nosotros por las redes sociales, por la página. Después seguramente al regreso lo vamos a volver a entrevistar. Bueno, de vos, bueno. Muchas gracias. Gracias.